Luna Serrana, Gabriel Gómez Como un chucho entre las piedras Nació esta luna serrana Y no lo puede negar Se le nota en la tonada Y es la costumbre de andar Hasta que llega la matemática Salpicanita de amor Y es que deja el río cuando pasa Promete que va a volver Y después no vuelve nada Sigue su cauce no más Y la deja con las ganas Ay, si la viera la luna Ongitos de ángel llorando Queriendo atramar al río Para besar por los labios Pero el amor se le escapa Como acuita entre las manos La luna va como esta cima Y el río bajo está bajo Es un amor imposible Tienen destinos cruzados Pero no entienden razones Corazón enamorado Corazón enamorado Y cuando llega la noche Y sale de serenata Le canta pa' que se duerma Yo tierno arrullo Yo tierno arrullo de plata Yo sobrando viejas comas Mientras golpea una caja Ay, si la viera la luna Ongitos de ángel llorando Queriendo atramar al río Para besar por los labios Pero el amor se le escapa Como acuita entre las manos El amor se le escapa Al ángel llorando Cuando llega la alma Porque el amor se le escapa Y ya la que se le escapa Si la gente le escapa Gracias.